Hace exactamente 20 años atrás partí al primero en moto a África y ahora vamos en un Buggy, un UTV a Canam, a Arabia Saudita. Siempre con las mismas ganas, con la misma emoción, aunque uno sea mayor. Quiero agradecer a Maxus, gran equipo, por todo este apoyo que nos da. La voy a enfrentar mi noveno Dakar, así que feliz de estar siendo parte de esta tremendo Armada Maxus, con estos tremendos pilotos como Chaleco, como Lucho. Feliz de compartir con ellos, son tremendos amigos, así que encantado que nos hayan venido a recibir, a despedir aquí al aeropuerto, así que espero que sea un bonito Dakar. Gracias a todos, grande Maxus. Y en este caso pertenecer a la familia Maxus para nosotros es súper importante, así que mucha fuerza, necesitamos de la energía de ustedes para que podamos salir adelante de este proyecto interesante. Bueno, estamos acá ya a punto de partir en el aeropuerto. Estamos saliendo todo el team chileno. La Armada Maxus Chile. Gracias por el apoyo siempre. Empezamos el primero de enero ya con la competencia. Acá me acompaña mi señora, mis hijos, está mi mecánico, está la gente de prensa, mi navegante. Así que agradecerles por el apoyo de siempre y a través de las redes sociales de Maxus nos podrán seguir a todo el team chileno. Un abrazo grande y nos vemos en el Dakar 2022.